La calzada Fray Antonio de San Miguel se vistió de colores gracias a los 3 millones de flores, frutos y hojas que utilizaron artesanos de Patamban a lo largo de 600 metros, quienes realizaron sus ya conocidos tapetes para el disfrute de los morelianos. Pues nos da mucho gusto como ayuntamiento celebrar este tipo de eventos abiertos para todos, para la familia, para disfrutar realmente de nuestras plazas de Morelia, de nuestros espacios y bueno muestra de esto es precisamente estos tapetes de Patamban, me da gusto también que veamos otras expresiones del estado en las plazas de Morelia. En esta llamativa expo se pudieron observar pétalos de cempasúchil, bugambilia, margaritas y flores completas como el ave de paraíso, gladiola y muchas especies más. Brindamos un fuerte aplauso, agradecemos a todos ustedes. Los más de 100 artesanos de la comunidad de Tangancícuaro que participaron en la elaboración de los tapetes temporales, recolectaron su material en el cerro de la región y crearon muchas imágenes en la popular calzada. Con información de redacción, informa Coasar TV.